Entonces, ahorita he llegado en San Pedro Sul, hermano. Uh, ese viaje fue muy loco. Muy, muy, muy loco. En el medio camino, necesité cambiar el bus y nadie me avisó. Entonces, yo estaba bien confundido. Pero está aquí. Y voy a conocer a un amigo, él trabaja por organización, ayudando a las personas más pobres en todo de San Pedro Sul. Entonces, quizá mañana, en algunos días, vamos a ir a esas comunidades para ver cómo las personas están viviendo. Vivimos hace 20 años. ¿20 años? 20 años. ¿Y por qué tu decisión para mover aquí? Porque nosotros amamos a esta comunidad. Sabemos que en esta comunidad hay mucho futuro. Hay una generación que necesita que nosotros podamos contarles a ellos y animarlos y motivarlos. Por eso mi familia y yo hemos decidido quedarnos para ser parte de esta comunidad y ser parte del cambio de esta comunidad. Entonces, originalmente fue tu padre. Tu padre fue aquí. Mis padres. Mis padres se vinieron de Choluteca. Ajá. De un departamento de Honduras. Sí, sí. Yo conozco dónde está. Y se vinieron a vivir a Rivera. Y nos hemos quedado desde entonces. Hemos crecido. Todos mis hermanos crecimos aquí. Wow. Aquí en el barrio. Sí. Interesante. ¿Y por qué tú empezaste la fundación Operación Amor? Comencé porque vi la necesidad que estos niños necesitaban de un lugar que les diera esperanza. Ajá. Sí, muy importante, hermano. Es muy, muy, muy bonita. Más personas necesitan tomar la iniciativa para hacer más. Sí, todo el mundo quiere venir a un lugar donde todo está bien. Sí. Donde tienen lo que necesitan. Pero venir a comenzar un proyecto como nuestra fundación Operación Amor, que fue comenzando de nada. O sea, en medio de un charco, en medio de una laguna con agua, donde nuestros asientos eran de bloques con tablas. Y ahora pues hemos ido avanzando, creciendo. Ahora tenemos casi 500 niños. Sí. ¿Y por cuántos años? Tenemos seis años. Seis años. Seis años. Poco. 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 Todavía. Wow. Interesante. ¿Cuántos años él tiene? ¿Cuántos años él tiene? Un año. ¿Un año? ¿Y tú? Diez. ¿Diez? ¿Tú? Siete. ¿Cuál es el nombre de este barrio ahorita? Aquí estamos en Asentamientos Humanos. ¿Ah? Asentamientos Humanos. Asentamientos Humanos. Asentamientos Humanos. Asentamientos Humanos. Asentamientos Humanos. Sí. Ajá. Asentamientos Humanos. ¿Tú vas con nosotros? Ah, qué bueno. Asentamientos Humanos. Asentamientos Humanos. Asentamientos Humanos. ¿Tú vas con nosotros? Ah, qué bueno. Sí. Trabajando duro. no me importa la edad acá tomo trabajo ahí se ven en cono, ice cream pero hermano, cuando hay mucha lluvia esos carreteras son difíciles se llena bastante, siempre hace un mes estaba pronosticado acá nuevo, y toda la gente se fue, toda toda la gente se fue, y no pasó nada pero estaba lloviendo mucho al siguiente lugar hay como un río grande cuando ese río crece ahí inunda todo entonces como fue este ahorita estamos en la temporada de huracanes todavía ahorita entramos a la temporada de huracanes ahorita entra en serio ahorita es la entrada así que es un buen tiempo para venir a huracanes sí, wow, qué bueno o venido a salirse un buen tiempo para ir a la costa pero el último año fue malo bastante bastante malo sí, un mundo completo sí sí y como fue el niño ahorita acá fue malo fue un poco regular regular sí no tan malo no, no tan malo pero fue fuerte bastante yo estaba en San Salvador sí y Lu fue fuerte sí muy fuerte aquí bajó un poco Camaro acá estuvo un poco bajo ajá pero igual se sintió mucho también sí sí y durante el huracanes todas esas casas fueron sí sí wow gracias entonces hermano a veces eso es un poquito difícil ¿no? porque tú estás ayudando a la comunidad pero cuando tú tienes un problema como un huracán es como un un reset es bien difícil porque toda la gente viene de mí a ver qué hacemos yo no tengo a dónde ir sí entonces lo que hacemos es buscar siempre opciones sí para mi familia y para todos los demás es como tú no empezaste ocho veces sí correctamente pero cuando vinieron los huracanes nosotros lo perdimos todos por estar ayudando a la gente sí para que fuese a para salvarla ajá y fue a la locura acá estamos hambre aquí solo como nuestra oficina esta es tu oficina esta es tu oficina esta es tu oficina se inunda un poco pero pero lo es hola buenas tardes buenas buenas mucho gusto mucho gusto soy Benjamín y tú Héctor Héctor mucho gusto mucho gusto Héctor y Miguel trabajan ajá qué están haciendo estamos llenando la información de unos niños que al final hacen motivo ok estamos llenando todos los datos de ellos qué motivo motivo es una escuela es una escuela de la escuela bilingüe donde están los los niños algunos niños que tienen corta edad entonces lo que hacemos ahora ellos es llenar toda la información para mantener al día todo cuál edad es ustedes trabajar que trabajamos desde los a 18 a 18 también desde los dos años sí hasta los aquí creo que estamos ok sí los trabajamos hasta los 19 años después de 19 pues ya tenemos 20, 21, 22 wow y en total tenemos 527 ya están en la misma escuela no en la misma escuela sólo tenemos 19 es una escuela bilingüe que logramos conseguir para poder ingresarlo pero los demás están en escuelas públicas que están distribuidas de toda la comunidad porque son muchos son muchos sí, muchos, muchos niños y esto es una parte todavía estos son listados 6 a 8 los jóvenes los 5 pueblos los tenemos por grupo como 600 600 niños más o menos sí qué bueno tú eres de la comunidad sí sí Miguel tenía cáncer ¿eh? Miguel tenía cáncer ¿tú tenías cáncer? sí, cáncer de hueso ¿cáncer de qué? de hueso de hueso de hueso esa cosa entró wow y eso afectó su brazo ¿y tiene todavía? no no ya ya Dios lo sanó terminaste sí pero quedó dañado sí sí el otro sí y él iba a buscar trabajo todos los días y nadie le daba trabajo todos los días todos los días todos los días buscar trabajo ¿por cuándo le hemos buscado trabajo? ¿por cuándo le hemos buscado trabajo? buscando dos años dos años buscando por un trabajo pero nadie le dio trabajo ¿por qué quiere trabajo? porque porque es un problema ah ok ok entonces nosotros decidimos contratarlo no sé cómo le vamos a pagar pero él está contratado no ya lo vamos a asustar no no entonces él está aprendiendo todo lo que hacemos para que eso le ayude a él para cuándo en el futuro pueda tener un poco de experiencia ajá en lo que sea mira estás feliz tú tienes una oportunidad para trabajar sí muy feliz imagino imagino ¿Y por cuántos años tú tenías ese tipo de cáncer de tu guiso? Durante cinco años. Cinco años. Sí, desde los nueve años hasta los catorce. ¿Y cuántos años tienes ahorita? Veinte. Veinte. Sí, lo acabo de cumplir veintiuno. ¡Guau! Felicitaciones tú no tienes. ¿Cómo dices eso? Luchado. Esforzado. Sí, esforzado. De veras. Diga hola, Sander. Díale hola, Benjamín. Sander está en la escuela bilingüe. Sí. Hennessy también. Pero en el primer año. ¡Hola, Hennessy! ¿Cómo estás? Ellos van a su clase ahora. ¿Eres van ahorita? Sí. Ok. Dígan hola, Benjamín. ¡Hola! Lucía. ¡Qué vi, Lucía! ¡Hola! Ya está peleando mucho. ¿Sabes que ya se empieza a peleando con el congelo? Congelo con mi amiga, compañera. Sí, muy bienvenido, Dennis. ¡Hola! Conocen a mi amigo, Benjamín. Mucho gusto, amigo. Un placer. ¡Muy bien! ¿Cuál es tu nombre? Dennis. Dennis. Soy Benjamín. Es un placer. Gracias, igual. Cristina, mira, usted me sacó la hueva aquí. Me sacó. Me dijeron, me sacó aquí la hueva y me sacó. Así la sacó, Cristina. ¿Por qué le sacas la lengua? No, 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 no. ¿Gallinas, eh? Sí, gallinas. Y esa es la comunidad donde estamos. Hay seditos también, sedos. Sí, sedos. Sí. Aquí es nuestra fundación. Sí. 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 Se portó bien. Hermana, se portó bien Jacob dice hoy, hermana. Se portó bien Jacob hoy. vamos mañana voy a preguntar yo que es el nombre de Dios hola hola buenas tardes hola hola niño mucho gusto esa es la casa que yo le enseñe esta es la casa? si es la de él ah es tu casa? si que bueno podemos verlo si yo la vamos a ver podemos verlo si quien esta la casa hoy? mi papá mamá no ha venido? no ya vamos a ir a ver cuando venga mamá ya va a venir de trabajo la mamá ajá hay que hacer todos los nombres de los que están en la escuela el nombre y la edad achame eso ah necesitamos лавi NAS vacame el tub y vacame la 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 vacame ça Dámelo. Wow. Le pongo semillas. Y esto con una bomba. Le corto el hule y le corto la otra mitad. Muy divertido. Hola niño. Mucho gusto. Todo bien. ¿Cuál es tu nombre? Nigel. ¿Y tú? Anderson. ¿Esto es tu hermano? No, primo. Ah, ok. ¿Y ellos? Primos también. Wow. Mucho primo. ¿Cuántos primos tiene? Demasiado. Un montón. Aquel es mi primo también. Él. Hola, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre amigo? Joseph. Mucho gusto. Joseph te dijo. Lleva luna. ¿Eso es tu chucho? ¿Te gustan las lichas? Me también, me también. ¿Eso es tu chucho? El chucho de tu tía. El chucho de tu tía. Antes de la agua limpia. ¿Cuánto? ¿Hace mucho tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? Cuando mi mamá y mi papá estaban acá. ¿Ajá? Sí. Aquí hay un río. Aquí hay un río. Aquí hay un río. ¿Es un río? No. No sé. ¿Para ahorita no? No. Se hizo sucio el agua. ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo fue sucio? Un montón. Un montón. Sí. Estaba limpio, bien bonito. ¿Sí? Para ahorita no. Para ahorita no era. Muy triste. Ajá. Hola mamá. ¿Qué? ¿Qué te llamó un vejo? Sí. En verdad yo creo que un día yo creo que un día yo creo que voy a una palomita allá en tu palo. Nosotros con Jocsons. Ahí está ahí. Ahí está giradito una palomita. Era un campito. Le informéis maestras. Te amo Jesús. Te amo Jesús. Dános sabiduría. Dános sabiduría. Dános sabiduría. Y ayudanos a hacer el... ¿Cómo te sientes ahora en Honduras? ¿Cómo te sientes ahora en Honduras? ¿En Ribera Hernández? ¿En Ribera?